Parará, parará Yo vivo en mi mundo y no te tengo que gustar Y camino por las calles disfrutando la vida Algunos no te quieren porque digo la verdad Soy loco, inofensivo, irreverente, nada más Con un hotel de fuego en este día nos vamos a brindar Yo suelto en todos lados, no te dije porque estoy en la car Con un hotel de fuego en este día nos vamos a brindar Yo suelto en todos lados, no te dije porque estoy en la car Yo suelto en todos lados, no te dije porque estoy en la carca Yo suelto en todos lados, no te dije porque estoy en la carca Yo suelto en todos lados, no te dije porque estoy en la carca Se transmite a través de Hot 106 Radio Fuego, miércoles 31 de mayo Se acabó el mes de mayo con una triste y lamentable noticia para el mundo deportivo Para el mundo del periodismo deportivo Hace pocas horas acaba de fallecer el periodista deportivo Marcos Hidalgo A los 81 años de su residencia ubicada en el norte de Guayaquil Este 31 de mayo según informaron sus familiares Conocido coloquialmente como Piquito Una cervecita, una dola, trena, carena Murió Marcos Hidalgo, comentarista deportivo Tenía 81 años y falleció luego de enfrentar un cáncer de pulmón Según indicaron sus familiares De hecho, ya se le veía muy deteriorado en su salud Y en las últimas semanas ya no aparecía en el canal del fútbol Donde compartía mesa con algunos periodistas de Guayaquil En el canal del fútbol Lastimosamente ha fallecido tras enfrentar un cáncer de pulmón La trayectoria de Marcos Hidalgo No se limitó a la televisión, a la radio Donde estuvo al frente de varios espacios de fútbol También realizó varias coberturas de mundiales, copas américas Eliminatorias y muchas cosas más Se ha ido uno de los comentaristas y analistas más sinceros De explosión y claras de lenguaje total criollo Y a la vez escribió el periodista Diego Arcos Fana de digital Me acuerdo que una dupla espectacular que hicieron Y a mí me encantaba ver de campeonato en CTV O en Canal 1 Con Petronio Salazar Espectacular Qué bueno que era Era buenazo Buenazo, ¿no? Y claro, Marquitos Hidalgo Se decía que era ferviente Ha sido hincha de Barcelona Espectacular No, yo no Ah, claro Uno nomás queda Uno nomás Carlos Víctor Morales queda Ya vivo de ese programa De Canal 1 De CTV Qué buen programa que era ese Qué buen programa Una cervecita Pásame una cervecita ¿Quién te dijo? Ah, una, dola, trela, canela Ah, frases célebres, ¿no? De los comentaristas O de su argot popular, ¿no? El momento de transmitir, de comentar, de relatar Y se ha ido Yo hace varias semanas atrás No sabía Pero sí estaba allá Se le veía enfermo A Marcos Hidalgo En el Canal del Fútbol Ya estaba malito Estaba malito ya Pero Seguía dando batallas Hasta el último día, ¿no? Hasta el último día En su profesión Que le dio tantas alegrías También Así que Que en paz descanse El gran Marcos Hidalgo Gran periodista Gran periodista Sí, sí, sí Y hoy día, miércoles Como es de Miércoles de Remember Vamos Como en Copa También estuvo, claro En algunos canales estuvo Sí, sí, sí Estuvo en Ecoavisa TC Canal Uno Te prometo Una cita ideal En algunos canales De su doctor El Mi doctor Marcos Hidalgo Bueno Este Hoy Señoras y señores Día miércoles De Remember Hoy vamos a recordar Y quiero que sean partícitos Ustedes Cada uno A través de sus mensajes De texto A través de sus Abias Como es Vice Night Vice Night A través del 099 29 83 253 Vice Night Enviarnos Porque hoy vamos a recordar No sé La verdad no sé Acontecimientos Acontecimientos desde los 90 Hacia abajo Los acontecimientos Que marcaron La historia Del Ecuador Claro Claro Ya que pasamos el 24 de mayo Ya lo vamos a hacer hoy Ya Entonces Hoy vamos a recordar Que los Guambras Millenials Que van a saber Con la frase Que vas a saber Vos ve Claro Que vas a saber Vos ve El Famoso Que vas a saber Vos ve De los acontecimientos Bien Gracias Si es que puede mandar Con fecha Mejor todavía Ya está aquí Unid Bien Hasta con foto Manda Claro Que no me voy a acordar De eso Claro Fecha no me acuerdo Pero fue Ya voy a ver Espera Ya ya Yo mismo tengo que hacer todo Espera Yo tengo que Buscaría que no me mandas Yo mismo Espera Eso fue En el 2002 En el 2002 Exactamente Entonces Eso fue Fecha Fecha Caramba Que fecha fue 29 de agosto Fue No me acuerdo Cuando fue Pero fue en el 2002 De que hablamos Por ejemplo Dice Que vas a saber Vos ve De la erupción Del volcán Pichincha 2022 2002 Perdón 2002 2002 Y me manda Dice El volcán Pichincha En erupción Y me manda La foto Del hongo Espectacular Claro Claro Entonces Ahí Se produjo La erupción Del volcán Pichincha Altitud 4776 metros Claro No 2002 Fue Ñaño ¿Qué fue En el 2002 Ñaño Ultima erupción 2002 Calla 2001 2002 Fue 2002 Fue Claro Aquí dice En Wikipedia Ah Última erupción 2002 ¿Qué quieren que haga? Díganle en el lugar Wikipedia Que está mal Entonces Ah 2002 Ahí está Oye ¿Qué ves? 2002 La última erupción Eruptó A ver A ver Erupción De Guagua Pichincha 2002 Dice Calla ¿Cuándo fue? Este man Está castigado No A los castigados Ni escriban Ni escriban Claro Dice Dice El Guagua Pichincha Es un volcán Más activo De los andes Occidentales Ecuatorianos El volcán Guagua Pichincha Tiene una altura De 4.664 metros Y su última erupción Registrada Ocurrió En el 2002 Punto Se acabó Ya No voy a pelear Por tres años Ya Nada Entonces ¿Qué vas a saber Vos? Por lo menos Te han contado Cómo fue Claro Hoy se Aquí está Espérate Hoy se cumple Un ratito Veintiún años El Perdón El 7 de octubre De 1999 El 7 de octubre De 1999 Hace veintiún años Erupción El volcán Guagua Pichincha Mil novecientos Noventa Nos pasó En el noventa y nueve No Dolarización Este El Guagua Pichincha Todo esto Erupción El volcán En el noventa y nueve Hasta ese momento Nadie había Visto Algo Parecido Un espectáculo Hermoso Y aterrador Claro Ah A la vez Sobre el cielo De la capital De los Todos los ecuatorianos ¿Lo recuerda? Claro Qué bestialidad Ah Si esto es 1999 El 7 de octubre Claro Impresionante Casi A ver Si noventa y nueve Ah ¿Qué vas a saber Audios Ya saben Audios Manden audios No Dicen que pueden mandar fecha y foto Buenazo Mil novecientos Noventa y nueve Siete de octubre del noventa y nueve Veintiún años Bueno dice no Aquí en la nota de hace Tres Dos años Tres años Ya van a cumplirse Veinticuatro años Más veinticuatro Cinco años Entonces Hoy vamos a recordar ¿Qué vas a saber Vos ve? Guambra ¿Qué vas a saber? Hoy Vamos a recordar De esas cosas Nicla Acá me mandan La caída de Lucio Gutiérrez ¿Qué vas a saber vos? Ven el helicóptero Espectacular Déjenme ver Cuando se cae Lucio Gutiérrez En el helicóptero Se resbala Qué chistoso Queriendo huir Queriendo huir del país Se resbala Qué chistoso A ver Hoy vamos a recordar Ya Esas cosas ¿Qué ves? Eh Eh Es Claro Claro Espectacular Cero nueve nueve Veintinueve Ocho tres Dos cinco tres Ya A ver Eh Si ya ve Ya ve Ya Es editable Es editable Es Es Ineditable Hoy Vamos a recordar Esos Lindos recuerdos De nuestro Ecuador Esta foto Que me mandan En serio Buena foto Esa de De Lucio Gutiérrez Subiéndose al helicóptero Calle ¿Qué vas a saber vos? Claro ¿Qué vas a saber vos? ¿Sí o no? Claro ¿Qué vas a ver el Kiki? ¿Qué vas a ver el muchachín? Guambras 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 Influencer Yo soy Influencer ¿Qué vas a saber vos? ¿Sí o no? A ver Sí Claro Dolarización También dice Va Manden audios Por favor Claro Dolarización Dolarización Eso fue El 9 de enero Del 2000 Si no mal me equivoco ¿No es cierto? Dice A ver déjame ver Aquí está El 9 de enero Del 2002 Ecuador adoptó El dólar Como su moneda De curso legal Han transcurrido 23 años Bueno Han transcurrido 23 años Desde que Inició el sistema De dolarización En nuestro país El cual Ha generado Estabilidad monetaria Y financiera A pesar de los Choques Externos Que se han Efectado En el país Y en las últimas Egras El dólar Ha sido Y es La moneda Oficial Del Ecuador Claro Una cosa Es robar En dólares Y otra cosa Era robar En sucres Claro ¿Sí o no? Claro Ahora es la ventaja De robarse En dólares De sacar Los dólares Del país De robarse Como mil millones De dólares Claro No es lo mismo Mil millones De sucres Que mil millones De dólares ¿Sí o no? No es lo mismo No es lo mismo ¿Qué vas a saber Vos de ¿Sí o no? Señoras Señores Amigos Amigas Buenos días Bienvenidos A este Humilde programa Que les trata De desestresar Un poquito No sé Gracias A la mejor comida Mexicana De todo el país El Tak and Roll República del Salvador Y Suecia Almagro Y Wimper Valle de los Chillos Entre Ríos Plaza Abierto desde las 11 de la mañana La embajada La embajada Vayan a pedir Lo que más les guste a ustedes En la embajada El Tak and Roll Inspirados en México H&M Ecuador Gracias Gracias a Impor Music Atención a todos los amantes De la música Y el sonido De alta calidad Impor Music Tiene una oferta Que no puedes dejar De pasar Te presentamos Una selección De parlantes De primera categoría Estamos hablando De los Renombrados Parlantes RCF Hechos en Italia Así como los Maki Como los QS Ustedes ya saben El sonido perfecto Con estos parlantes Espectaculares Ya sea que necesites Equipar tu estudio De grabación La sala de cine Este Coliseo Lo que ustedes quieran Ah Con los parlantes RCF Maki QS De venta En Impor Music Te da todo el asesoramiento Que ustedes necesitan Instalación Todo No te pierdas La oportunidad De tener Lo mejor en sonido Impor Music Avenida 10 de agosto Higuaianas Esquina una cuadra Al norte De la Mariana de Jesús Descubre tu pasión Impor Music Punto S Hoy Se abren los cangrejos Se abren las patitas Vamos a que te abro las patas Esas patitas de cangrejos Vamos Te chupo las patas Que rico chuparte las patas Como solo José Capitán Cangrejo Lo puedes hacer En la luz cumbaya La floresta Guanguitau y San Rafael Los únicos cangrejitos Que se parecen a su dueño De miércoles a domingo Hoy dos por uno En Concha Concha tu miércoles El día de hoy En el Capitán Cangrejo De mi ISM Tour Series 2 Tres añitos Pre básica Cuatro años Primero de básica Cinco años Admisiones abiertas Para mayor información Visita www.ism.edu.es Una educación A otro nivel A otro level Sí, sí Certificación Ayer tuvieron certificación De Cambridge Espectacular ¿Cómo le fue a la Steffi? Bueno, ¿Por qué anda la Steffi? Está enferma Está enfermita Está Un poquito de gripe Es que el cambio de clima De Tabacundo No, no Si estuvo fuerte El frío de Tabacundo Claro Bueno Señores, señores Amigos, amigas Empezamos Arrancamos nuestra programación Con sus audios Bienvenido ¿Qué vas a saber Vos ve Entre la relación De un cassette Y una esfera? No De acontecimientos Digo De acontecimientos Oye De acontecimientos A ver Vamos Dale Hola Juanca Buenos días Un acontecimiento En el año 1981 La guerra de Paquilla Mayeco y Machinaza En la presidencia De Jaime Roldós Aguilera ¿Qué vas a saber? ¿Qué vas a ver El Quique Y el muchachín? Estaban en proyectos Estaban Sus guambras Las influencias Las influencias Claro, ve Vamos a recordar Hoy ¿Qué? A ver Espérate La Paquilla No Espérate Vamos ¿Dónde está el himno De Paquilla? Espérate Vamos a buscar Himno de Paquilla La Paquilla ¿Dónde está el himno? Es que era de aves Te prometo Una cita ideal Hino No No De la Champions Himno de Paquilla Ahí está Ahí está Ahí está El himno de Paquilla Vas a ser mil Repite Juan Manuel Pedro Carlos Soldado Hola, Juan Carlos Buenos Aires Un acontecimiento en el año 1981 La guerra de Paquilla, Maiaico y Machinaza En la presidencia de Jaime Roldós Aguilera Ahí está Claro Nuestra patria es de brazos abiertos Integrada Soñar por la paz Soberán el soñé El sutar y el sube Poro tibio planta El sutar y un gancho de lindad Claro, qué especialidad Sí se acuerdan hoy Yo sí me acuerdo Yo sí me acuerdo Para qué también Gracias Buena, buena estuvo esa Buena Recordar el día de hoy A ver Vamos otro 500 mensajes Enseguidita A ver En la mañana del 7 de octubre de 1999 Ya dijimos Ya A ver Gracias por la fotito 1999 Erupción Ya, ya Ya Oye, que esa foto Del 99 Ve Pero esa foto no es tuya, sapo Ahí está la marca de agua Que no es tuya A ver ¿Qué fue Gota C? ¿Cómo estás? Buen día Sí Están equivocados No es del 2002 Fue en el 99 Ya A ver Te digo Porque mi hijo Nació 7 días después No Con ceniz y todo Ve Qué bestialidad Claro A ver ¿Qué vas a saber vos ve? Manden este Esa foto ¿Qué vas a saber vos ve? De las pipas Aladín No, acontecimientos Estamos diciendo Acontecimientos No, esa foto Que mandas A capturar La del fake Qué fea entrevista Que es esa Que me hicieron en Tecno Futura Qué fea foto Que es esa Qué bestialidad Acontecimientos Ecuatorianos Esa mi invitadito Buenos días Esta saluda Romerito Pues en los 98 Pues mismo Panam Un acontecimiento Importante Para nuevas tendencias De música Verdadera Acá en Ecuador Aunque ya sonaba Pero no era mucho Parado de bola ¿No? Fue en 1998 Que escuché El mejor programa De música electrónica Hasta ahora Lo escucho En Hot 106 Radio Fuego Eso es acontecimiento Muy importante Igual empezaban a sonar En sonidos distintos Aquí en Ecuador Donde los jóvenes De este tiempo En mi caso Adolescente Niño Casi O sea Una Romerito O sea Romerito Saludos Viteri Fue Romerito Fue 1996 No 98 1996 1996 El acontecimiento Claro En el 96 Fue Planeta Rey Vocea Fuego Underground Escuchate Viteri En esos tiempos Estaban los más guaguitos Pero bueno Así es la vida Y hasta ahora Te escucho Excelente voz Excelente locución Excelente todo Y desde ahí También recuerdo El auge De la música electrónica Empezaron a llegar DJs En ese entonces Hasta los 2000 Y de Si sabes Quién trajo Pero bueno Si sabes Quién trajo O no Tu papá Eso A ver Acontecimientos Históricos Qué es esto A ver Viteri Buen día Qué vas a saber Vos Ve El cruce De palabras Entre próceres De la patria Marcelo Claro Si esto es Claro El cerdo Viserable Claro Yo no me No me gusta Tu mujer Porque a tu mujer Le gusta A nosotros Algo así Bueno Ya Qué vas a saber Vos En el congreso Ven El famoso Jaime Nebot Qué bestialidad El gran congreso Este dotis Si fue Lo máximo Qué vas a saber Vos De la hora Sixtina Que te tocaba Madrugar una hora Más Por el estillaje Tocaba madrugar Una hora Más Si sabe Por qué No No había Luz No había Luz Hubo La proliferación De plantas Eléctricas Claro La proliferación De plantas Eléctricas Impresionante Todita Las casas Tenía Su plantita Eléctrica Porque claro Se adelantaron Una hora Yamil Viendo Como ahora Solo se lanzan Agua Y no ceniceros Array Qué cenicerazo Que le metieron A Yamil Mahua Toc Zoroc Ahí quedó A ver ¿Qué dices? Buenas Buenas Don Viteri ¿Qué van a saber Vos ve? ¿Qué van a saber? ¿Qué van a saber? Vos ve Estos Guambras Millenials Que el primer McDonald's Era ecuatoriano Estaba Abajo Del CSI ¿Qué van a saber? Después vino El gringo Diga ¿Y qué será Cierto a propósito? ¿Qué será De ese McDonald's? Aide Era la Hamburguesa Espectacular Y las papitas Era Es Era Donde ahora Es La entrada A los cines Exactamente Ahí era el McDonald's En el CSI Planta Baja Al lado De Banderines Gutiérrez Ahora está Al frente Antes era Al lado De Banderines Gutiérrez Era el McDonald's Era el McDonald's No era el McDonald's No, no, no Así es como dice McDonald's No, era el McDonald's El ecuatorial ¿Qué vas a saber vos? A ver Famoso ¿Qué vas a saber vos? Vé Hola J Buen día Estos guambras ¿Qué van a saber? El año de fundación Del trollebus De Quito Fue el 17 de diciembre De 1995 Estos guambras ¿Qué van a saber? Inauguración Inauguración del trole Aguántate Inauguración del trole Del trole Del trolebus Está No, espérate Este no es elevado Del trolebus A ver ¿Qué fue? ¿En 1995 o no? El primer trolebus Llegó a Quito En el 95 Dice Día de innovación Del trolebus 95 Uno de los primeros ¿Qué vas a saber? ¿Cómo nos embarcábamos? Y todo el mundo Me acuerdo Claro Como eran los alimentadores Y tenía partido En la mitad Y era como un abanico En la parte de la mitad Todo el mundo Quería irse En la parte de la mitad Para ver Como se movía La parte de la mitad Y el articulado ¿Qué chistos? ¿Qué vas a saber? ¿Vos? Guambra Influencer Ah Ah Bueno Fernando Buenos días Dice Mi papá estuvo en Paquilla Caramba Ve Ah Bien Dice aquí Fernandito De De Hilton Fernando Colón Le voy a decir Fernando Colón Mi papá estuvo En Paquilla Caramba Ve Ve No yo tenía una amiga Que era del De No era de ¿Cómo era de? Grupo terrorista ¿Qué? ¿Qué? No era El de Alfaro Vive Yo tenía una amiga No, más bien una amiga Era Profesora de la universidad Que era De Alfaro Vive Era profesora de la universidad De Alfaro Vive Claro Pesada era la mamá Bueno y oíte ¿Qué vas a saber vos de Huambra Irkica Landraka Millenial De la Caída del expresidente De la Talof Creo que duró cinco meses Nomás en el año 1996 Bueno creo que hasta ahora Sigue loco Y por eso creo que le votaron Saludos Véteres A ver vamos Presidencia de Abdalá Bucarán Espérate Deja a ver Donde Deja a ver Presidencia Dice Abdalá Jaime Bucarán Ortiz Político y abogado Ecuatoriano Hermanos Astros Papá Dos Libros Pero En noventa y siete ¿Qué pasó? Las elecciones presidenciales del Ecuador De mil novecientos noventa y siete Fue un proceso de elección Indirecta Extraordinaria Realizado por el Congreso Nacional Como resolución de la crisis política Del noventa y siete Resultó Fabián Alarcón Como presidente Constitucional Ay Dios mío Vean Y no es por nada Dios Al César Lo que es el César Abdalá Quiso dolarizar En el noventa y siete En el ecuador Se le dijeron que estaba loco Abdalá quiso dolarizar el país Después de dos años Hizo Maguato Claro Dijo Yo a este país Voy a dolarizar Y le creyeron loco Dije Estás loco ve ¿Cómo vas a dolarizar el Ecuador? Dino Yamil Y dolarizo ¿Qué tal? Ah Abdalá quiso dolarizar Hace ratón Miguelito Claro Sí, sí Verdad Es Y le dije Cache vea Claro Hubo Bueno Estados Unidos Estados Unidos Se opuso A la presidencia De Abdalá Bucaram No Eso sí Hay que señalar A ver Vamos otro Me están haciendo acordar De algunas cosas ¿Qué vas a saber vos Que antes los profesores Se cocían la boca Y hacían huelga De hambre Porque no les pagaban Yo era chiquita Dice Y eso Me quedó grabado para siempre Se cocían la boca La plena Pero sí comían Pero sí comían Así Sopito, sopito Sopito, sopito Comían con sorbete Pero sí comían Sí comían ¿Qué van? No van a comer Ah Se cocían la boca A ver A ver ¿Qué dices? No me van solo fotos A ver Ya, ya Ya, ya Mijo A ver Saludos Juanca ¿Qué vas a saber vos Ve De por qué La frase Ni un paso atrás Unió a todo un país En el 95 Dicha por El expresidente Sixto Durán Vallen A raíz del conflicto Del CENEPA Claro Ni un paso atrás Claro Tenemos La Espérate Déjame buscar Este Del CENEPA no Hasta yo me iba a ver Claro Yo estaba Estaba como La comida esmeraldeña Con Tapadas de hecho Ya me iba Ya me iba a largar Mi mamita no me dejó Ya me iba a largar Yo al CENEPA Sí, sí, sí Frase Espera Frase Mi Un Paso Atrás Homenaje a Sixto Durán Sigue, sigue, sigue Llegado 1995 Nada se podría Poder Claro, ahí está Hasta que el 9 de enero En lo que parecía Una tarde cualquiera En una zona De la selva ecuatoriana Conocida como CENEPA Una patrulla De soldados peruanos Y ecuatorianos Gracias a ecuavisa Un encuentro inesperado Claro, ve Ahí es que serán Malas Sí Se transformaría En un intercambio De disparos Donde dice Ni un paso atrás Y un paso atrás Y justamente ¡Vamos, vamos, Sixto! ¡Vamos, ahora! ¡Ahora! El inesperado conflicto bélico Elevó el patriotismo ecuatoriano Increíble fue Y aquella frase Se convertiría En un símbolo De esa guerra Que duró Casi dos meses ¡Vamos, ni un paso atrás! ¡Viva la patria! Claro A ver, hay otro Que es célebre Este es célebre Este ecuador Amazónico Desde siempre Y hasta siempre ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Perfecto para repetir Y repetir Toda la semana Nos vemos en el TAC & ROLL Y hoy, señoras y señores En el TAC & ROLL Promoción también va a haber Porque hoy es Hoy Si es que no ¿Qué vas a saber vos? Ve Hoy es la final De la Europa League Hoy es la final De la Europa League Dos de la tarde Vayan al TAC & ROLL Vayan al TAC & ROLL Señoras y señores Para que disfruten De esas cosas Maravillosas Que tienen Hoy la final De la Europa League En el TAC & ROLL Promociones de cerveza Delicioso Sevilla vs Roma Hoy dos de la tarde Hoy miércoles 31 Es la final Las dos personas pensaban Hoy la final Es los días sábados No La final del día sábado Es la final De la Champions Hoy es la final De la Europa League Sevilla vs Roma Partirazo ¿Quién está ahí? ¿Paulo Dybala? No, está en la Roma Sí, sí, sí ¡Paulito Dybala! ¡Ah! ¡Eh! ¡Exaculado! Partirazo El día de hoy Europa League Ah, la final Salame, ¿sabes? No me importa No me interesa Ah, por nada Si hubiera sido lindo Que hubiera quedado El... El Piero Incapié Claro No que se deja ganas Qué desgracia Por el Piero, claro El Bayern Leverkusen Y en vez de la Roma Iba a ser Sevilla Leverkusen Pero no Le ganó el de la Roma Qué desgracia Pero bueno Ya está Pero hoy es la final Y lo vas a celebrar En el Tag and Roll Y hasta el viernes 2 Para todos los pequeñines Los... Los... Escuincles Vayan al Tag and Roll Que tienen sorpresas En la... En la... En el menú infantil ¡Ah, espectacular! Tag and Roll República de El Salvador Y Suecia Almagro y Wimper Y el nuevo local En el Valle de los Chillos Entre Ríos Plaza Ahí está El gran Tag and Roll Hoy promoción de dos Bienve Hoy promoción Cervecita No sé Algunas promociones Va a haber el día de hoy Durante el partido De la final De la Europa League Hoy en el Tag and Roll Ya Mañana 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 por ser el día del niño Voy a regalar Dos órdenes de consumo Del Tag and Roll Mañana para todos los niños Para los niños No para los langarotes No Para los tights tampoco Para los guaguas Para todos los guaguas Que me manden mensajes Del día de mañana Orden de consumo Del Tag and Roll Al mejor Al mejor Al la... ¿Cómo es? Ahí voy a hacer un sorteito Y les regalo Ya Para todos los guaguas Del día de mañana Y el día de mañana Estoy de aniversario Trece años de casado Trece Trece o doce años No me acuerdo Doce años ¿Cuántos? Voy a preguntarle Voy a preguntarle a mi mujer Porque mi mujer es la que sabe Llevar las cuentas Mi amor Ya no me acuerdo A ver Once años creo que es Once o dos años Ya le voy a preguntar Pero mañana sí Un uno de junio Nos casamos El eclesiástico Y el veinte de marzo Nos casamos El civil No al revés Claro A ver Este El civil Un uno de ma... Un uno de junio Uno de junio Ya me hago bolas ya Y el veinte de marzo El eclesiástico Uno de junio Mañana estoy de aniversario De matrimonio Felizmente casado Por si acaso Pobre mi mujer Buenos días Juan Cam ¿Qué fue? ¿Qué van a saber los muchachines? Muchachines De las chandrosas De la carrion Excelente Acontecimientos Ñaño No, no, nada de COVID Acontecimientos Acontecimientos Históricos Del país ¿Qué dice Don Viteri? Vea ¿Qué van a saber Estos guámaras Carcas Alimentadores Que donde funcione El centro comercial De recreo Era la La fábrica De la internacional ¿Qué van a saber? Es decir No sabía ¿Qué van a saber? Que en los años Noventa Si no me equivoco Por el noventa y siete Por ahí Los taxistas Cerraron las calles De la ciudad de Quito Y no había Quien les mueva Creo que eso duró Cuatro o cinco días Si no me equivoco La gente caminaba Como procesión ¿Qué vas a saber? Ya Ya, ya, ya Entonces mañana No hay programa Hazle hablar a tu hijo Mañana voy a regalar Órdenes de Tack and Roll Para los guaguas Para los guaguas Ponte once A ver Dice ¿Qué vas a saber Vos ve? De la fiesta De Jacobito Por su primer millón De dólares En tres meses De las aduanas Esto está pleno Espérate Jacobito Y su primer millón Claro Ahí le podían Su primer millón A ver Jacobito Y su primer millón Voy a buscar Sky A ver Más HBO No No sé No sé Por qué no está Ganrando HBO En el Fire Stick No sé A ver Dice Eh Fiesta de Jacobito Por el millón De dólares Dice Polémica Jacobito Actúa como vocero De su familia No hay la fiesta Para ser Jacobito Y su primer millón Qué chistoso Lo que fue ¿Qué? Vas a saber Volver A ver Otra A ver Dice A ver ¿Qué tal Víctor Buen día La historia Recordemos ¿Qué van a saber Estos Dirkis? Me acuerdo Cuando el Sixto Llamó Por el tema De lo que estábamos En la guerra Con Perú Me acuerdo Que me fui A la plaza grande Al frente Del palacio De gobierno Y todos los colegios Los que se pudo entrar Lo que Una tracalada De colegios Ahí gritando Si se puede Haciendo la colecta Y un paso atrás Los soldados Ya como estamos Metidos en plena Selva Fue duro Pero A la final No Se ha ganado Una guerra Muerte Eso es parte De la historia Que tiene nuestro país Parte de la historia De nuestro país A ver Acontecimientos Nada de Historia Acontecimientos Que diferencia Entre los políticos De antes Que decían Viva la patria Ahora dicen Si van a robar Roben bien Eta Viva la patria Jota ¿Cómo te va? Oye Hacerles acuerdo De otra frase Célebre La de León Febres Cordero Cuando él dijo Yo no me hago Yo no me hago Jamás Claro Espectacular Estar en el balcón Balcón de De Eso fue en el balcón Del municipio de Guayaquil Claro Claro Junto al lado El gato de la ciudad A ver ¿Qué vas a saber Vos ve De qué manera Gritamos El gol Del flaco Jaime Iván Cabiedes El 7 de noviembre Del 2001 Cuando Ecuador Clasificó por primera vez A un mundial Y por mi parte También considero Un hecho histórico Sobre todo Para la cultura La inauguración De la capilla Del hombre Un proyecto Que por décadas Había soñado El maestro Osvaldo Guayas Salud Soy un indio Soy un indio Como el pontón Soy un indio Como el lazo El chipi Soy un indio Así decía Claro A ver vamos Este A poner Gol histórico De Jaime Iván Cabieres Hay tanta polémica Que le han hecho Ayer mandaron a felicitar Este La FIFA O la Comebol A los 98 años De la federación Que por qué Está Cabiedes Y no está Méndez Que me oye Hicieron una polémica Espérate Gol De Cabiedes Para clasificar Al mundial A ver vamos Este es Histórico Histórico Vamos Mi selección A ver Pepe Pepe Dentro del área Ahí está el fin delgado 7 de noviembre del 2001 Ecuador 1 Uruguay 1 Vas a saber Nos vamos al mundial También Un minuto La pelota para Gómez Por el chino Y en el chino La pelota De Alfonso Obregón Ulises De la Cruz Esto termina Nos vamos al mundial ¡Vamos! Dios mío Ese día yo estuve en el estadio Al lado de las papas De la María En general Me acuerdo con zapatos amarillos Y nuevos Y me empiezan a agarrar Me empiezan a agarrar los zapatos Claro Estaban muy chiquitos los zapatos Y no podía sentarme Yo primera vez que había visto tan lleno El estadio olímpico Atahualpa ese día Increíble 50 mil almas ¡Qué bestia! Yo al lado de las papas de la María Era porque no tenía donde sentarme No tenía donde sentarme Era sentado Digo parado Al lado Del kiosco de las papas de la María Claro Y de ladito Porque Porque si me ponía así de frente No entraba el otro Claro De ladito era ¡Qué bestia! Ah Nos quedamos como hasta las 10 de la noche En el estadio Lloramos 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 Como muñeco Como caricatura china Lloramos ¡Ah! Espectacular Gracias Buen recuerdo ese Buen recuerdo Histórico Buen día No se murió El presidente Lo asesinaron Gracias Ahí, ahí Bueno, bueno A ver Buenos días Señor Viter Viteri, ¿qué van a saber ¿Qué van a saber? Viteri, ¿qué van a saber? Escuchamos de ahora Que después Y antes de la dolarización En el 99 Pues Teníamos que andar Con una calculadora Para hacer la conversión Para que te den el vuelto En sucres Y que no eran sucres Que eran dólares Todo una locura Saludos Viteri Ahí vendieron las Casio Al precio de dólares Las Casio Claro A ver Si vos me das un dólar ¿Cuántos sucres tengo que darte? Claro Dios Dios ¿Qué van a saber vos Cuando ese doctor Le manda Al Cairo La Carlita de Sala Dijo Calle Si usted es bailarina Momento memorable De la historia del Ecuador Es El Calle Si usted es bailarina ¡Ah! A ver Déjame buscar Calle Ser Ustedes bailarina A ver Que cierre Dame todo lo que dice el señor Vamos a ver que me pruebe Que soy extorsionador Tengo aquí Acabé hoy en la mañana Llamó a mi cordial electrónico Denuncia De un lugar grande Denuncia De mucha extorsión Que tiene Hoy por hoy Hay un llamado A la comunidad A todos los profesionales A todos quienes se sientan afectados Por este Fallazo de la información ¡Dice! ¡Es fallazo! Por este Distorsionador De la verdad ¡Dice lo que hago! Sé que has extorsionado A mucha gente ¿Qué lejos no? Si crees Yo no soy el cirujano plástico Que extorsionaste ¡Sí! Se cayó con 3 mil dólares ¡Dámenlo a! Tampoco soy el dueño De la salzoteca Que extorsionaste ¡Sí! ¡Sí! Para que Para que Para que puedan continuar Con su negocio ¡Qué histórico esto! Soy frontal Fragoo en la lucha Y aquí por ese Usted Cállate que es bailarín De la clínica Cuidado con el micrófono por favor Póngale bien el micrófono ¡Ya entra Vito Muñoz! ¡Póngale bien el micrófono! Antes de terminar esta entrevista Me determinaron mi llegar ¿Ya? Algunos documentos Vamos a la entrevista Deje lo que hable el hombre Que así me gusta que hablen Lo que pasa es que mire Mire doctor Alguien es mi pecho ¿Cómo me lo tienes que dar conmigo? Que soy parte de este espacio Ser periodista Usted es bailarina ¡Charny! Cada vez ustedes bailarín ¡Ay! ¡Qué chistoso! Señor Viteri ¿Qué van a saber cuando Jefferson Pérez Ganó las Olimpiadas En Atlanta 96? Claro Vito Muñoz Vamos Jefferson Pérez Jefferson Me parece doctor Muriel Me parece Jefferson Pérez Campeón olímpico Espérate ¿Qué ves? Gracias 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 por haberme Parido ecuatoriano A ver Jefferson Pérez En el último kilómetro 1996 26 de julio Espérate Voy a narrar Me disculpa Pero yo voy a narrar La llegada del ecuatoriano Voy a narrar La llegada Voy a hacer historia La llegada del periodismo Gracias a la teleamazonas Voy a hacer historia señores Gracias por haberme dado El Roland Garros El que era el triunfo más importante del deporte ecuatoriano Y acá Gracias Padre Vía Por haberme parido ecuatoriano Histórico El ecuador de todos Estamos acá Ya no puedo Señores perdónenme Lo aguanto la emoción Esto es algo hermoso De la amazonas De la amazonas Agas Discúlpeme Ya no lo has tomado Ecuador El gran malo Ecuador La verdad Histórico Claro La narración de Vito Jajaja A ver otro A ver si me acuerdo A ver Dicen JC No puedes votar Porque no eres socio Jajaja Bueno bueno Oye Sabes que no puede Carepiña Ser presidente De Barcelona Con él no es socio Tiene su suite Si pero eso no es Que sea socio Pues loco Ya te paso el dato de Twitter Ya no importa Tranquilízate Mañana se hace socio Y se la dan El candidato Señor Viterio ¿Qué vas a saber Huambra Que en la época De uno antes El bullying Se lo combatía A puño limpio Y en el recreo O afuera del colegio O afuera de la escuela O afuera de la universidad Esa era la forma De combatir el bullying Histórico Claro A ver Don Chipi Mándese uno Un acontecimiento Histórico ¿Qué vas a saber Vos ve De la fecha histórica Que le bloquearon Al Manrique Jajajaja Le estoy de allá Queriendo le desbloquear A ver si se ha tranquilizado Pero no me acuerdo El número A ver Banca Buenos días Estos ¿Qué van a saber Del taurazo? 1986 El general Fran Vargas Secuestró Al presidente León Febrez Córdoba Qué bestia No Vamos 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 a recordar Historia viva Ahí está La experiencia Que usted acaba De tener Es terrible Usted sintió En algún momento Que lo iban a matar Sí señor Y tuve miedo Y recé también Y no tengo vergüenza De decir Recé internamente Nunca di la quilla ¿Contento con estar La quilla? Bueno Si no Creyera En el sistema Democrático En su virtualidad Bien parado LFC No hubiera pasado Las de San Quintín Que pasé ayer Señor presidente Si no Suelta usted Al prisionero Frank Vargas No estaremos en Asuntos políticos Bueno Pero si creyó usted Que lo iban a matar Sí señor Y le ha admitido Increíble El taurazo Ah El abuelo De la 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 A ver Qué dice Don Chipi A ver ¿Qué vas a saber Vos ve? Del asesinato A Marco Vinicio Bedoya Claro Don Está en sintonía Gracias Don Chipi Marco Vinicio Para Se hafinadito No Yo no me abuelo Jamás Pero se meó En taura No que va Bien parado Bien parado LFC Los fabulosos Cadillac No me tira León Saluda Enferma Enferma De que Fiebre Tos Me mandaron Medica Oye Ayer Como te fue En el ESM En el Cambridge A ver Que nomas te tomaron A ver Listening Reading and Writing Speaking Espectacular No Tuvimos que hablar con gringos Tuvieron que hablar con gringos Y que te Que les decía el gringo Nos tomaba pruebas A ver acá Ven Nos tomaba Nos tomaba Cuantos miembros hay en la familia Que profesión Y al francés Como vamos en el francés Unas palabritas en francés Para el público que te oye No No se me ocurre nada Ya si tu francés Está en modo reposo Está en modo reposo A ver Señor Viterio Buen día Chuta Si la mamá Nada más infiel Creo que fue en el año 98 En el terremoto De Bahía Bahía de Caracas Yo estaba en la escuela Llevándolos Atuncito del arroz Para Mandar ya las ayudas Si Si Verdad Este Acontecimiento Vale Juanca Buen día Entonces Que van a saber Los guambritos Del terremoto Del 87 Que fue fuerte Y Me acuerdo Que tocó dormir A la intemperie Si Me acuerdo Que van a saber Los guambritos Buen día Terremoto No estoy Paranasi Me están llamando Ya casi le hago La pasada Ah Este Que era de hacerle La pasada Que Ventas Era de hacerle La pasada A ver Llame Llame otra vez Llame 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 otra vez Para hacerle Una jodita Una jodita Para Coctel de fuego A ver Dale Viteri Viteri Que van a saber Esos guambritos Irkes Generación de cristal Que un primero de febrero Del 2008 Llegó a la caldera Del sur Iron Maiden Y lo recibimos Ahí poniendo Poniendo los nombres De las montañas De las faldas Del pichincha A ver Que recuerden Esa generación De cristal La primera banda De metal Que vino al Ecuador Pesada Pero Aquí también Le recibieron A Bad Bunny Le pusieron Welcome Bad Bunny Mentiré No le pusieron Pero le van a poner Este A Roger Waters Le van a poner Roger Waters Espectacular Oye Este En ese concierto En el estadio Donde Tuve El gran placer De ser Parte de la producción De Iron Maiden Con Team Producciones Me metí En la noche 11 de la noche Un día antes del show Me metí En el 2009 Fue eso Me metí Al Al muñeco Al Ed Better Si Al Ed Me metí En un muñeco Grandote Me metí Y claro Y uno Del crew Me puteó Hey You motherfucker Me dijo Como yo No simple También me habrá dicho Pero ese El motherfucker Si entendí Me metí dentro Del F Del Eddie Espectacular Claro No había No había Me metí Quise caminar Pero no pude Pero chévere Estuvo Alack Estuvo Bien Estuvo A ver ¿Qué tal JC? Buen día ¿Qué tal van a ser Los huambras Kirquis De la hora Sixto ¿Te acuerdas? La hora Sixto Se registró El mayor número De apagones A causa Del estiraje De la zona De paute Fue el Conservador Sixto Durán Mayen Que en paz Descanse La crisis Energética Lo afectó En su primer año De gestión Noventa y dos Noventa y tres Y en el Noventa y cinco La hora Sixto Claro Si me acuerdo Salía de madrugada El bus Es congelado Esperando el bus Claro Estos huambras ¿Qué van a saber Del año de inauguración Del teleférico? Fue el veinticuatro De mayo Del año Dos mil cinco El año Del teleférico Claro Qué bestia A los quiteños Nos cogía la altura Arriba Hasta ahora Nos coge la altura No se diga A los equipos Que vienen del llano A cuatro mil metros Dicen Sí Les coge la altura La altura existe Para ganar campeonatos Y copas internacionales También No se olviden Claro Sí, tener muy buenos días No sé si era acontecimiento Cuando ganó la final De Roland Garros Andrés Gómez En mil novecientos Y 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 en mil novecientos También la narración De Vito Muñoz Cuando ganó Jefferson Pérez La medalla olímpica Ahí en Estados Unidos En Atlanta Señor Vitegi Gracias Vamos a poner La final Final Andrés Gómez Roland Garros A ver Deja ver La final Este Andrés Gómez Es campeón Vamos a escuchar Andrés Agassi ¿No? A ver Otro Me va a adelantar Avantage Gómez I know Te voy a llevar A ver Espérate Este 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 Es solo Narración De Andrés Gómez Andrés Gómez Roland Garros Mil novecientos Noventa A ver Vamos a escuchar Hay ganas Pero no en la narración Vamos a ver Pasaporte a la gloria A ver Pasaporte a la gloria Vamos a coger el La gran diferencia Que hay entre 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 los Grandes campeones Y los Pero ¿Dónde está la narración? Con taxistas Con gente No Indudablemente La más grande En la parte Deportiva A ver Vamos a ver La narración ¿Dónde está la narración? Roland Garros Vito Vito creo que Es esto ¿No? A ver ¿Dónde está? Bueno no hay La narración Dice la final Bueno Ya vamos Claro Buena narración Fue esa Así me acuerdo Buenos días Llévese la primera Olimpica Ya la pusimos Este Dice por otro lado A ver Viteri ¿Qué van a saber Los hombres Cuando bailaba La flormaría La mosca En a todo bar Era un acontecimiento Mundial Acontecimiento Pues claro La mosca Yo una vez Bailé la mosca Yo me acuerdo Que una vez Bailé la mosca En los cuarentena En los cuarentenas En cuarentena Yo bailé la mosca Una vez Claro Ahí debe de estar Grabado A ver ¿Qué vas a saber ¿Qué vas a saber vos Vos ve Juan bra Pastoso Cuando le llamó Una señora Al Viteri a decirle a decirle Que no saben Que no saben Que le de Simón ¿Qué vas a saber vos Una señora me llamó Y decir Yo no sé Cómo puede permitir Este tipo de De conductores Claro Deben de salir del aire Están desprestigiando La radio ¿Qué vas a saber vos Vos ve Una señora me llamó Ah Claro ¿Qué vas a saber ¿Qué vas a saber vos Vos ve Cuando Que sigan escuchando Galaxia a lo mejor Claro Cuando me decían Que escuchen La Galaxia ¿Qué vas a saber vos Vos ve Hoy ¿Vos Qué vas a saber Hoy es la final La final De la Europa League Y lo vamos a disfrutar En José Capitán Cangrejo En el Capi Cangrejo Hoy El fútbol La final Comiéndose unos Ricas Conchitas Dos por uno Miércoles Concha tu miércoles Hoy En el Capi Cangrejo La final De la Europa League Claro Sevilla versus Roma Mientras ustedes Degustan unos deliciosos Cangrejos Unas conchas asadas En la luz Cumbaya La floresta Juan Guitau Y San Rafael Van a tener promociones En todos los locales Hoy La final La vives En José Capitán Cangrejo Paitáculos Delicioso Hoy día A ver vamos 500 mensajes Tengo esperto ¿Qué dice Juan Carlin? Buen día Oye hermano ¿Qué van a saber Estos guambras Quikis De lo que le metieron El cenicerazo Al dají Y le emplomaron El ojo Al Yamil Maguat ¿Qué van a saber Pues loco? Timo Si me acuerdo Iron Maiden Fue el 2009 Si va a ser Si se va a hacer Si se va a hacer El gallo Que diga la fecha Con exactitud Manda decir Don Chipi Dicen Hasta ahora Se llora Con esos goles A ver Tuvimos una final del mundo Dos mil Treinta y uno de diciembre Vivimos en Y2K Vivimos Se acuerdan ustedes El Y2K Con apagón y virus Del sistema Del planeta Claro Del Windows Que no reconocía Y se regresaba A 1999 Verdades Gracias Don Borja Claro El Y2K Y2K Que chistoso Claro Las Macintosh No valían ¿Qué vas a saber De la Lorena Bobit Cuando miau Al pan Al Bobit Si se acuerdan ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? Por Pijín Por Pijín Claro Lorena Bobit Que grande La Mónica Leighuisque Ah ¿Se acuerdan De la Mónica Leighuisque? Que salió una vez Se han visto Este La película Que sale con el gel En la cabeza Igualito salía Mónica Leighuisque Ah Me acorde Claro Ya no No mucha información Ya Ya dale A ver Hola Juan Carlos ¿Qué van a saber Estos guambras carcosos Cuando León Febre Cordero A viva voz Dijo Ustedes me conocen Yo no Mi abuelo Ese era varón Claro LFC LFC A ver Rotum Dice Buenos días Juan Carlos Viteri Un hecho histórico En el fútbol Cuando Liga Deportiva Universitaria Quedó campeón De la Copa Libertadores En el Maracaná En el 2008 Un buen día Juan Carlos Viteri El silencio Otorga Ahí viene la contraréplica También estaba en el partido del gol de Cavieres General Sur Oeste Desde las 12 del día estábamos hasta las 4 de la tarde que empezó el partido Te daban permiso en el trabajo indicando la entrada Esa es mi brother Gol de Cavieres Empatamos a Uruguay Y al Mundial por primera vez ¿Qué van a saber? Juanbras Cacas ¿Eh? Tuve el placer enorme Yo creo que es una de las experiencias más bonitas de mi vida Yo creo que es la mejor No la La mejor experiencia de mi vida Haber participado En todo lo que es la producción Desde hace meses En la producción de la avenida Del Papa Francisco Impresionante Es más El papita me dio la mano Me dio la mano el Papa Me ¿Cómo es? Me santiguó Me dijo No hombre, el Padre le dijo El Espíritu Santo Me dijo El Papa ¿En dónde? En el Quinch Lo conocí al Papa Durante 3 días Impresionante Es lo más lindo que me ha pasado en la vida En shows En espectáculos Lo más lindo El Papa Espectacular Claro Lo recibimos en el aeropuerto Hicimos No, fue algo espectacular Todo Toda esa semana que se vivió con el Papa Realmente para mí fue algo increíble Increíble Lo más lindo que me ha pasado En shows El Papa Francisco Claro Espectacular ¿Qué dices, Juanca? ¿Cómo vamos? ¿Qué van a saber esos guambras, Yerquis? Que deben de hacer los deberes Antes de las 4 de la tarde Porque a las 6 ya se te iba la luz Cuídate, un abrazo Cuídate, un abrazo Sí Guambras Influencers Claro Los influencers Buen día, señor Viteri ¿Qué van a saber? Usar un comodín Quiero ser millonario Oye Ojalá Ojalá que esté bueno el programa Ojalá En serio Ojalá Se viene un programa A mí me encanta En todas sus versiones En todas sus versiones Viene un programa Muy entretenido Que dice 100 ecuatorianos dicen Ojalá Que el animador Sea uno bueno Carismático No un pesado En serio Ojalá que sea un carismático Chévere No un pesado Claro ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por supuesto! Claro Que sea un animador Este carismático Simpático Chévere ¡Ah! En serio No, no Un pesado Claro Y es más El equipo Y lo voy a anunciar El equipo de Parece Broma Fútbol Club Va a participar en ese programa 100 ecuatorianos dicen Ojalá En serio Ya nos vamos a inscribir A ver El piso Chipi Yo Y quién más Y el doctor Muriel O el Jorjito Valdeón Claro Si en ecuatorianos dicen Claro Ahí vamos a estar Ahí vamos Vamos a estar ahí Ya nos vamos Ya les voy a inscribir Pero Es serio Doctor Muriel Anda enojado Doctor Ya no va Hasta ya Ya no me graban Ni los programas Ya me graban En YouTube El programa Del doctor Muriel Pero Vamos a estar ahí Claro Claro Los amigos De los amigos De los amigos De FC Vamos a estar ahí En 100 ecuatorianos dicen Y En serio Vamos a estar ahí Y O en serio Digo Ojalá que pongan Un buen animador No un pesado Ah En serio Como el Barinango Claro Pesados Más pesados Que las nalgas De la tuca Osdoñes Pesados Dale Juanca Que traigan de nuevo A Maiden Para que primero Vayan a Water Y ahí vemos Este estaba Este está Castigado Mi serie Ya desbloquéame A mí Y al Manrique Para decir ¿Qué vas a saber? Yo, yo A ver Manda audio Si mandas una Zanganada Claro El Parinango Pesados O sea Yo me acuerdo El 6 de junio Del 96 Está rezando Porque supuestamente Nací el anticristo Y que no había que bautizar A los niños Y que el diablo Se les iba a llevar A todos los bebés Y no sé qué vainas No sé si se acuerden Si este El anticristo Por supuesto Buen día Buen día El anticristo Ocho Claro Ese es histórico Ese es histórico Póngale No sé si no No sé si no No sé si no Hacia arriba Viene Giovanni Espinosa Ha sido un alto Valorce En la defensa Le ha ayudado La estatura A cabo Viene Soparone Pelotazo Para el gol ¡No vamos al mundial! ¡No vamos al mundial! ¡No vamos al mundial! ¡Qué lindo caramba! ¡Qué lindo! ¡Agustín del Ibar! ¡Tremendo, tremendo! ¡No vamos al mundial! ¿Cuándo? Buenas narraciones, caramba Viteri, Viteri ¿Qué van a saber estos guambres Irkis de cuando Barcelona Casi se va a la B? Y se fue la Liga Y no se han borrado A la estrella no ve Del campeonato de la B A ver A ver A ver Déjame ver ¿Qué hay? A ver A ver Hay uno Esto sí Eso sí nos recuerdan Claro, eso sí nos recuerdan A ver Aún no se registra En todo caso Ya la advertimos Este es cuando no descendió Barcelona Emilio Pérez Aquí está Asensio Solo, solo Para gol, para gol de Barcelona Gol de Gómez Gol de Gómez Gol de Gómez Al faro Al arrancar El gol es un premio Al mejor jugador Atento, visto Atento, visto ¿Cuántos tiene la Liga? Ah, pero que Liga también Está empatando Claro ¿Cuántos tiene? La Liga con este Hace 47 con el Se va a la Liga Se iría a Liga Se iría a Liga Se iría a Liga Correcto, Patricio Buena la observación Obvio Obvio Se va a la Liga Se va a Liga Bueno Entre Smith Esto sí que es La fila ¿No? Cambio en Barcelona Habrá que ver hasta el final El partido de Liga Tarjeta amarilla Le están sacando ¿A quién le sacaron La tarjeta amarilla Fabricio? Pintada por Pintu ¿Cómo no recordar Esos tiempos lindos? Claro Qué chistos A ver Otro acontecimiento Importante ¿Qué van a saber Tus guambras? Cacas ¿Quiénes son Los hermanos de Estrepo? ¿O qué pasó Con el caso De los hermanos de Estrepo? ¿Qué fue Los Estrepo? Los hermanos de Estrepo A ver ¿Verdad? El señor Viteri También Los treinta y uno de diciembre En la Amazonas De igual forma En Los pisos de Quito El Amazonazo El Chavezazo Acontecimientos que Quedaron ahí Pues ya Ya no Ya no saben Ya El retorno De Liga Deportiva Universitaria La Serie A De eso no me acuerdo ¿O no? A ver si no me acuerdo Ahí La contrarréplica viene Un ratito A ver ¿Qué van a saber Guambras Cacas Cuando la liga se coronó Cuidad 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 En el noventa Con el gringo Berrueta En todo su esplendor Goleándole al Barcelona En el Atahualpa ¿Cuándo? O en el dos mil cinco Liga Solo cinco como te gusta Quedando campeón Y ganándole la final A Barcelona Paraguari Espino Lálex Escobar El mago Salas En su máxima Expresión El descenso Los hizo más grandes Y en el dos mil ocho Campeones de América ¿Qué van a saber De cargar títulos Internacionales? ¿Usted se acuerda Don Chipi? ¿Dónde estaba O qué estaba haciendo Cuando descendió A la B La liga ¿Usted se acuerda Qué hacía En ese tiempo? Pregunto nomás ¿Qué dice El señor Viteri? ¿Qué van a saber Vos ves Del Chasqui de oro Ganador De la San Silvestro Algunas veces Claro El Chasqui Claro que me acuerdo Pues primero ganó El Saquisilí En Casablanca Antes que el Barcelona Y no se bordaron estrellas Por ganar en Casablanca El Saquisilí Ganó antes que el Barcelona Pero estoy hablando De la Serie B ¿Dónde estaba El momento Y que El Chino Gómez Hace el gol? ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu reacción? Eso es interesante Saber De preguntando también A Don Fernando Le va a pegar Marta Le va a pegar Hoy Le va a pegar Le estoy preguntando ¿Qué estaban haciendo? Ah ¿Qué más Viteri? ¿Qué van a saber Pues estos Guambras Lo que significaba Este sonido? No levantarán el teléfono Que estoy utilizando El internet No levantarán El teléfono ¡Qué barbaridad! ¿Qué vas a saber Que la Colorado Trabajó con el Viteri Y el Viteri Le cerruchó el piso No, no Esa que me quería hacer Ruchar en el piso ¿Qué estabas haciendo? Ya se acaba el programa Y no me dicen Ah ¿Sí o no? Viteri Cuando murió Notario Cabrera Chuta Y cómo se metían Esos milicos Y los chapitas Ahí A Respondirse la plata Donde más podían El Otro ratito por ahí Claro El 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 500 Mensajes Hola Juanca ¿Cómo vamos? Oye Tengo un Un lema histórico Se puede decir El Venga acá Para mearte pues Claro Ah Venga acá Claro Ah ¿Qué estabas haciendo? Señor Viteri Buenos días ¿Qué van a saber ustedes Cuando en el 90 Los señores del Barcelona Se jalan una libertadora ¿Qué se van a acordar? No me No me recuerdes No me recuerdes Qué barbaro Dos Dos ¿Qué van a saber ustedes Cuando Cuando Barcelona Se come Dos finales Del Iberta 2 Pero la primera Fue Un robo A mano armada La primera Si fue un robo Escandaloso Esto con bar No se hubiera dado Jamás en la historia Increíble ¿Qué vas a saber vos? Ah Que le metieron Le robaron a Barcelona Los dos campeonatos De libertadores Se van a acordar Y eso jugando En el llano No en la altura De la llegada De Juan Pablo II A la Carolina Y al Estadio Olímpico Atahualpa Recibido por León Fébrez Cordero Yo le vi A Juan Pablo II En el Carmelo Ahí le vi Porque yo vivía En la luz Claro Juanca ¿Cómo te va? Hechos históricos Cuando Sixto Le bajó una hora Al reloj Y Claro La hora Sixto Gracias Pimpana A ver otro Señor Piteri ¿Qué van a saber Los gombros De hoy en día La tensión que uno La tensión que uno Tenía cuando Veía el programa Del Polito Cero Dos Cero Uno Y fue Pucha Tensión tremenda En ese programa Del Polito Del Polo Vaquerizo Y una vez Y se ganaron Y el Polito No sabía Dónde meterse ¿Qué van a saber Estos gombros Irkis Del Ni un paso atrás Claro Si saben Ahora ya saben Vamos ¿Qué vas a saber Vos gombros De estar Esperando El 21 de diciembre Del 2012 Sentado Viendo que se acabe El mundo Claro Pero la película Ah Por la película Que se acababa El 21 de diciembre Sentado Agarrado A los guajos A las mamitas Claro Dice Claro O sea que Su animador El El Pepe Cortizona El saco de plomo A ver Viteri 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 Levantado El castigo Si dices algo Te vuelvo a castigar Una semana más A ver Viteri Viteri ¿Qué vas a saber Vos cuando Barcelona Lo volvió O AMLX 5 a 0 5 a 0 El 4 de noviembre Del 2012 Ahí se dio La histórica Manito De Barcelona Ante los pitufos Saludos Viteri Allá Listo Desbloqueado Una semana Estuvo bloqueado Ay el gringo Berrueta En su máximo Esplendor A ver Coaching El papa Te dio La bendición No te santiguó Habla serio Bueno Esa cosa ya Vas a ver Bueno Me voy Me voy Es la primera vez Que pongo Tres discos En dos horas Acontecimiento Histórico Señor Viteri Buenos días En 1992 El club deportivo El nacional Dio la vuelta Olímpica En el Isidro Romero Carbo Y afuera En la 9 de octubre Y todo Estaban listas Las orquestas Para festejar El campeonato Supuesto De Barcelona Ese es Acontecimiento Histórico No me acuerdo De esa fecha Yo ¿Qué vas a ver Huambras Cuando De la hora Viteri Cuando Viteri Se bajó Una hora De programación De la 1 12 del día ¿Qué van a saber Huambras Buen día Viteri Y esta Me bajaron Una hora A ver El último Y no me bloquearás Que muy rara vez Te escribo ¿Qué dices? Cuando Morí el notario Acuérdate Que se vendió El botero Fue al Barceloca Y no sirvió Para nada Y por eso Se salvaron De descender Dos veces Le salvó El cacará Vendiendo A sus telas No soy Verenliguista ¿No? Soy embateño Si es que es así Vaya y ponga la denuncia No soy sinvergüenza Viteri Lo vas a poner todavía Con semejante Afrentosidad Ese cacará Se vendió Para que no desciende El Barceloca Y la liga Fuente Vaya ponga la denuncia Si tiene pruebas Denuncie Si tiene pruebas Denuncia Ñaño En la fiscalía Corra Claro Viteri Viteri ¿Qué van a saber La generación de Cristal? Pues que tuvimos Mandamos un satélite Al espacio El Pegasus ¿Por dónde andará El Pegasus? Yo creo que Le llevó Un agujero negro El Pegasus Simón ¿Qué tal Viteri? Muy buenos días ¿Qué van a saber ustedes? El vaso de agua Que le lanzaron Al alcalde de Quito Yunda Ah ese es recién Nomás Claro Antes se lanzaban ceniceros Ahora solo agua Hola hola ¿Qué se van a acordar Pues de la historia La historia del niño Del terror El famoso Joven hermosa Claro Ahora se llama Muriel Dice buenos días Dice ¿Qué va a saber La campana de la Carolina Por la campana Sigue todavía La campana de la Carolina No la he visto todavía Saber estos Huambras Yirquis Del Y2K Nadie sabe El del Y2K Investiga Investiga Quique Investiga ¿Qué dice Juanca? ¿Qué vas a saber vos Huambra? Mileña Cuando antes nos daban Vacación de Semana Santa Una semana Brother Una semana De lunes a domingo La hora del misterio que me bajaron Señoras y señores No vamos Graciela A todos En serio Dios les pague Nos vamos 500 mensajes Se nos quedan Gracias a todos Gracias Gracias por participar Por ser Parte esencial Ustedes de esta programación Muchas gracias Dios les pague Vamos Nos vamos Simplemente Indicarles que El día de hoy No se olviden En el tag and roll Hoy Mañana Y pasado mañana Tienes Cositas gratis Para los niños En la semana del niño ¿Cierto? Vayan al tag and roll Hoy también a disfrutar De la Europa League La final Desde las 2 de la tarde En el tag and roll Delicioso Sabroso República El Salvador Y Almagro Wimper Y Suecia No mentira República del Salvador Y Suecia Almagro Y Wimper Y el nuevo local Que está Entre Ríos Plaza Valle De los Chillos Durante todas estas semanas El día viernes Promociones espectaculares Para los niños También con sorpresa Con sorpresa Delicioso Tag and roll Gracias Si quieres Tener producto De alta calidad Import Music Tu destino musical Definitivo Encuentra los mejores Instrumentos musicales Equipos de audio Iluminación Guitarras Teclados Baterías Altavoces Luces profesionales Pantallas LED Y más Todo lo que necesitas En un solo lugar Import Music 10 de agosto Higuaianas esquina Encuentra el sonido Perfecto Import Music Gracias al Capi Cangrejo Hoy también ya está abierto Este momento El Capi Cangrejo En la Luz Compaía La Floresta Guanguitagua Y San Rafael Que está espectacular El local de San Rafael Pueden ir a disfrutar Hoy también De la final De la Europa League Con los combos De Cangrejo Hoy dos por uno En Conchas Asadas Miércoles Concha tu miércoles Espectacular Gracias a la Universidad De la Universidad de Indioamérica Matrículas abiertas Para los posgrados www.indoamerica.edu.es Campus Quito Machal y Sabanilla Campus Ambato Manuela Sainz Y Agramonte Bolívar Y Guayaquil En Ambato Y por supuesto Gracias al ISM Una educación A otro nivel Enseñanza multilingüe Ingles Español Francés Formación de valores Y principios Costos accesibles Segura educación De excelencia También se abre Ya por supuesto Estudia desde cualquier Parte del mundo En el ISM Online Y el nuevo Campus del ISM West Mercedes González Y Albert Einstein Te invitamos A ser parte Del ISM Próximamente Campus Sector Carcelen Para Pasitos Nursery 1 Nursery 2 Para Prebásica Y Primero De Básica www.ism.edu.es Es espectacular Y esta semana Se viene la carrera Del ISM Si, si, si Ahí vamos a estar Échale paso Échale Dale paso Vamos a correr Con la familia Una familia Una carrera hermosa Una carrera hermosa Este domingo Las 5K Del ISM Señoras y señores Nos vamos Hasta el día de mañana Pórtese bonito Día jueves Mañana juega La selección ecuatoriana De fútbol Cuatro de la tarde Hoy Europa League Señoras y señores Un abrazo enorme Muchas gracias Dios les pague A ustedes Por ser parte Esencial De esta programación Abrazo Hasta el día de mañana Chao Ecuador Cállate la boca Cállate la boca Cállate la boca vos Nos vamos Chao, chao Y si se pasan Pararán 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 Yo vivo en mi mundo Y no te tengo que gustar Camino por las calles Disfrutando la vida Algunos no te quieren Porque digo la verdad Soy loco Inofensivo Irreverente Nada más Con un hotel de fuego En este día Nos vamos a brindar Que sueño a todos lados No te fijes Porque estoy en la jam Jajajaja